Cargada ¿Dicen? ¿Dicen como? ¿Ustedes también quieren chat? Listo, solucionado Un momento Ahí tú tienes que aprovechar, Pez, dile, amor, ¿tú quieres? Yo quiero, yo quiero Señora Es broma, mamá Espérate, espérate, déjame enseñar algo Y acabemos Ya, ya, cállate Uy, mira, esa es mi canción favorita, mano Yo te grabo, yo te grabo, yo te grabo Yo te grabo, no se te ve Escucha Pero yo te grabo Yo no quiero ir a la casaca Que vayan los dos Yo los dejo, mira Sacrifiquen el stream, que ellos se vayan los dos Y yo me voy al estadio Y de paso vemos el estadio Y ellos se quedan Es joven, es joven Yo no sé, a mí me están haciendo trabajar Y yo fetiche, eh Y acá vamos a ver Puta, mano Siempre Pero, saquenme meme, saquenme meme Bueno, Chad ¿Qué os va a la...? Gracias.